fíjalo que brinde un gato ahí vamo'lo vamo' a ti compañero lo clavando pa' a huevo no quiero que hagas pendejo a ver que tira a ver que tira lo canto de este we' pa' jugarlo si, no, no, no esta bien aclarizado esta bien aclarizado se agarró con la carnava a ver que tira el grupo a la cámara pericona ok, ven que ves tu el ternero es bueno, bueno digo ni madre eh carnava viva eh ahi ya porque no brincó al wey ahi va pa' arriba pa' ahi va pa' arriba ahi va pa' arriba ahi 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 ¿Ese es de gancho, no? Ese ritmo es lo más que puede que se canse el güey Bien hecho Oh, maldito barco El barco me va a estar todo ¿Septpipeando? Ya estoy pasando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!